PANORAMA LA RIOJA La empresa Energía y Minerales Sociedad del Estado y la firma Ocisco Mining Corporation suscribieron el acuerdo de rescisión del convenio firmado en 2011 del denominado Proyecto Famatina. La rescisión fue autorizada mediante el decreto número 874 del Ejecutivo Provincial cumpliendo el compromiso asumido por el gobernador Béder Herrera cuando dispuso la suspensión del convenio hasta tanto se logre el consenso social para la actividad productiva de recursos en la provincia que implique mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. El gobernador Béder Herrera y los candidatos a diputados nacionales Teresita Madera y Felipe Álvarez participaron de la presentación de candidatos que fue acompañada con música y un video institucional con las obras realizadas en la provincia. Los ministros Teresita Madera y Felipe Álvarez participaron del lanzamiento de la segunda etapa de Mi Primera Casa y elogiaron el plan habitacional y sus características. Este es un gobierno que ha demostrado con hechos y ha demostrado con la acción de manera permanente y con la ejecución de distintos programas que está pensando en mejorarle la calidad de vida a la gente. Es un gran trabajo que viene haciendo el gobierno provincial a través de las áreas competentes en esta materia. De esta forma el gobierno provincial sigue avanzando firmemente en todo lo que es políticas habitacional y de esa forma posibilita a todos los ciudadanos independientemente de sus condiciones y de su posibilidad de pago o de su capacidad de pago que puedan acceder a una vivienda. Panorama La Rioja